Esta noche... Ya me autorizaron desde arriba. Pensé que no le gustaba matar plebes. No me gusta, pero sé que la Sara Aguilar mandó a Quintanilla a matar a Tiburón. Ahorita ya le mandé a uno de mis hombres para que le entregara el regalo que usted me pidió. Está bueno. Esa huerca no sabe el tamaño del enemigo que se buscó. ¡Mamá! ¿Por qué se me la cama? Señora Acero. Esta noche, a las 10.09 centro, en Telemundo. ¡Gracias!